Muy buenos días, mi nombre es Policarpo Paco Blanco, soy de la empresa Coaflotaz de la ciudad de Uritama. Estamos en este momento en las campañas de fin de año en la cual le pedimos a todos los usuarios, les hacemos la advertencia, les solicitamos que viajen en el transporte legal, que no utilicen en el transporte informal porque eso causa muchos problemas. Entonces los invitamos a todos los usuarios del departamento de Boyacá que se hagan partícipes del transporte legal. Agradecemos a la superintendencia de transporte por toda la gestión que está haciendo todo el año y en este fin de año también en todos los terminales del departamento de Boyacá. Agradecemos también a los usuarios que utilizan nuestros servicios, coaflotaz de todas las empresas del departamento de la ciudad de Uritama. Y por último les pedimos el favor a todos los usuarios, no utilicen el transporte ilegal porque eso causa problemas para la familia, no sabemos el estado de los vehículos. Tienen muchas inconsistencias en las cuales la persona debe pensar eso y utilizar, acercarse a los terminales de Uritama, de Turna, de Chiquiquirá, de Sogamoso, a utilizar el servicio de transporte legal. Agradecemos a la superintendencia de transporte nuevamente, al representante de la ciudad de Uritama, el señor Silva, en la cual está atento a todos los favores que se le pidan, que se hagan en el terminal de Uritama. Por último les deseamos a todos los usuarios del departamento de Boyacá, de los usuarios de pasajeros, una feliz Navidad y un próspero año de parte de Coflotaz y todas las empresas de transporte de pasajeros de Boyacá. Muchas gracias, señor Silva.